... Hoy las matemáticas salen a la calle, además de los libros en las aulas, también en Albacete, se puede hacer un paseo matemático y hoy lo vamos a hacer de la mano de unos profesores que están acostumbrados a hacerlo. A ver cómo es. Y estoy con, vamos, lo máximo en matemáticas en Albacete, lo tengo aquí a mi lado, estoy hablando con Serapio García y Juan Martín Estebar, profesores de matemáticas que además de ser esa su profesión, es su pasión. ¿Me equivoco o voy por buen camino? Pues no te equivocas, realmente nos sentimos muy entusiasmados con la enseñanza de las matemáticas y con mostrar que los alumnos pueden progresar viendo matemáticas en todo lo que les rodea. Bueno, paseos matemáticos, ¿esto de qué va? Pues va de que las matemáticas no solo están en las aulas, sino están en todo lo que nos rodea y podemos pasear por Albacete y ver muchos elementos matemáticos, tanto en las construcciones como en los nombres de las calles, en la forma de la ciudad, como ya os iremos contando a continuación. Vale, empezamos en nuestra ruta, que vamos a hacer una ruta, ¿verdad?, matemática y pues con este monumento que tenemos aquí. Nosotros le llamamos la Plaza de los Planetas, donde está simbolizado de una manera simbólica y artística nuestro sistema solar. Esta representación del sol es un sólido muy especial, que son los sólidos de Catalán, de Eugene Catalán, que era un matemático belga, que son los sólidos duales de los arquimedianos. Este es el sólido dual del balón de fútbol, del que ha sido el balón de fútbol de toda la vida, del icosaedro truncado, formado por hexágonos y pentágonos. Ya aprovechamos a los chicos para repasarles desde los sólidos platónicos, que son los que ven en clase, de una forma muy tangencial, ven los arquimedianos y de paso los introducimos a estos sólidos tan particulares y tan bonitos, como tú has dicho en un principio, que son los sólidos de Catalán. Y aprenden geometría espacial, y aprenden la fórmula de Euler, y aprenden muchas más cosas relacionadas los conceptos matemáticos con las cuestiones astronómicas y de otros ámbitos también de otras ciencias, como la física y la química, las ciencias naturales, etc. Vamos a seguir con este paseo porque creo que vamos a aprender hoy muchas matemáticas. Para calcular una curva, una recta o una cuarta dimensión, todo me llevará. Nos venimos, estoy aprendiendo un poco, ¿no?, poco a poco. Nos venimos a… El alumno. El buen alumno, ¿verdad? Nos hemos venido a donde comienza ya el paseo de los planetas con también el sol, ¿no? Sí, sí, estamos ahora mismo en el inicio, en el primer tótem del sol, que este paseo sí está hecho a escala. Este sí es un paseo total y absolutamente matemático. Lo más matemático de la fuente del sol era la forma de ese poliedro, y aquí sí hay escalas, hay datos, y aquí sí se ha hecho todo ad hoc para que sea un paseo total y absolutamente matemático. La zona es al principio o al final, se podría decir, del paseo de la Cuba por la altura más o menos del puente de madera, ¿verdad?, y este es el sol también. Efectivamente, sí, aquí empieza el recorrido del paseo de los planetas, propiamente dicho, que es una representación a escala de nuestro sistema solar, donde se pretende que los alumnos descubran muchos elementos matemáticos y muchos contenidos matemáticos que están en relación con lo que estudian en sus respectivos cursos. Hay mucho que entresacar, mucho que aprender del tema, tanto de unidades, escalas, proporcionalidad, trayectorias, etcétera. Y ellos además preguntan mucho. Una de las cosas que dicen, si está esto hecho a escala, es que los planetas distan una distancia fija del sol, y no, está hecha la representación de la distancia media. ¿Vamos a Mercurio? A Mercurio. Vamos a Mercurio. Nos venimos al planeta que está más cerca del sol, que es Mercurio, ¿verdad?, y al próximo, y claro, para hacer el recorrido, bien. Sí, para hacer el recorrido es el más cercano, porque además, en los libros de ciencias, la representación que ven del sistema solar es totalmente falsa, o sea, parece que están todos juntitos, incluso parece que todos más o menos del mismo tamaño, y aquí te vas dando cuenta que sí, Mercurio está cerquita del sol, concretamente aquí estamos a 14 metros, pero ya iremos viendo que las distancias van siendo cada vez más grandes, estamos en los planetas rocosos, en los telúricos, que son los que están más cerquita del sol. Mercurio, precisamente, durante el día, se funde el estaño en su superficie, o sea, no tiene prácticamente atmósfera, si algún día la tuvo, la perdió por el calor, y hay una diferencia extrema entre el día y la noche, es el que el periodo orbital alrededor del sol, lo que es el año sideral, dura menos, es 87 días, con respecto a los días terrestres. Y hay otros datos de densidad, de temperatura, de velocidad, de rotación en su órbita, de duración del año sideral, que tarda en dar una vuelta completa alrededor del sol, etcétera, etcétera, y sobre esos datos, les pedimos a los alumnos una serie de actividades, ¿para qué? Para que aprendan, en relación con las matemáticas, otros contenidos relacionados con la física, sistemas de medidas, proporcionalidad, escalas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y dónde vamos ahora, después de Mercurio, este viaje, este paseo matemático, ¿a dónde nos lleva? Al planeta del amor. Al planeta del amor, ¡uh, madre mía, vamos para allá, no?, qué barbaridad, vamos al planeta del amor, a Venus. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, oce, doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, oce, doce. Como decíamos, nos venimos a Diosa Venus, ¿no?, así que tiene que ver mucho con el amor, y que es un planeta de diámetro parecido al de la Tierra, ¿no? Sí, sí, es lo más parecido, que decíamos que Mercurio era más pequeño. Sí, aquí se ve la representación a escala de ahí, de la Tierra con Venus, que tienen un diámetro más o menos similar, como veremos que también Marte, aunque es más pequeñito, también tiene un diámetro similar. Esto también se le hace ver a las escalas, que puedan comparar los chicos, y lo que decíamos, el planeta del amor, ¿por qué? Quizás porque es muy brillante, es el tercer objeto que se ve más brillante desde la Tierra, después del Sol y la Luna, y es debido, sobre todo, a su cercanía y a su atmósfera, que tiene una atmósfera muy densa y refleja muy bien la luz del Sol. Además, Venus, junto con Mercurio, se pueden ver tanto por la mañana al amanecer como al anochecer, y eso hace que hayan sido los planetas que con más devoción se han seguido a lo largo de toda la historia y más se han estudiado, junto con Marte, Júpiter y Saturno. Bueno, esto de la capacidad que tiene un planeta para iluminarse, es algo que se llama albedo, ¿no? Albedo, sí. Esto hemos aprendido. La capacidad que tienen de reflejar la luz que reciben del Sol, y eso incide, por supuesto, en su luminosidad. Y hablamos de que Venus... Es de los que tienen mayor albedo, o tal vez el que más, 0,65, que es un porcentaje muy alto de emisión de luz de la que recibe del Sol. ¿Dónde vamos ahora? A nuestra casa, a la Tierra. ¿Nos vamos a la Tierra? Claro. Ahí vamos a estar como en casa, ¿no? Claro, perfectamente. Nos hemos venido a la Tierra, estamos en casa, nos hemos puesto la bata, la zapatilla de andar por casa, porque estamos muy cómodos aquí. Y ya estamos aquí en casa. Estamos aquí muy bien. Y además en un día fenomenal. Exactamente, que es verdad que estamos próximos al Sol, porque lo estamos notando, que hace muy buen tiempo y ya nos va sobrando algo de ropa. Bueno, en la Tierra hay muchas cosas que aprender, por ejemplo, el tema de que nosotros los días son, el día completo son 24 horas, pero no, realmente no son 24 horas. El periodo de rotación de la Tierra sobre sí misma es exactamente, científicamente calculado, 23,9345 horas. Entonces, ¿ahí hay un tiempo ahí? Hay un desfase de aproximadamente, no llega a seis horas, cinco horas y pico, que es lo que hace que cada cuatro años se reajuste el calendario con un día más al año, que es el año bisiesto. Como ese reajuste nos pasamos un pelín, cada cierto tiempo también hay que no considerar bisiestos los años. Y eso es un trabajo interesantísimo que tiene que ver con el calendario y que a los alumnos les encanta trabajar con ello, porque además conocemos cosas que nos afectan en nuestro día a día. Prácticamente todo está relacionado con las matemáticas al final. Pues las matemáticas permiten modelizar la naturaleza, permiten modelizar los procesos que nos rodean y las matemáticas están en todo. Desde luego, cualquier ciencia que se precie de tal, si no tiene matemáticas, mal va. Entonces las matemáticas están presentes en todo. Y eso es lo que queremos mostrar nosotros, en concreto con este paseo, pero hay otros muchos detalles que en el ambiente tanto urbano como social como comercial hay muchísimas matemáticas. Bueno, pues hemos estado un rato en casa, hemos estado a gusto, pero queremos seguir con nuestro viaje, ¿verdad? ¿Y dónde vamos ahora? Pues ahora a continuación a Marte, a ver a los marcianos, a ver si están allí o no están. Aquí además Marte es un planeta que hace más frío, y además lo hemos notado. Hemos notado cuando hemos llegado que hacía más frío, ¿no? A 16 grados bajo cero de media tiene Marte. Exactamente, nos hemos abrió un poco. No sé si es porque ya no da tanto el sol o porque puede ser Marte. No sabemos si tendrán cambio climático también, si les afectará el cambio climático. ¿Hay estaciones en Marte? Pues se puede llamar, pero no son similares a las nuestras. Viajes a la Luna ya no ha habido porque ahí no hay nada, no hay agua ni hay nada, pero a Marte sí que se lo han pensado. Hombre, se lo están planteando, sobre todo de Estados Unidos, hacer vuelos tripulados, pero con la tecnología que hay ahora mismo tardarían entre dos y tres años en llegar y sobre todo no hay posibilidad de retorno. La ventaja que tiene Marte es que sí hay agua. Marte se puede ver por el telescopio, por buenos telescopios, si se ha comprobado, tiene casquetes polares, parece que es dióxido de carbono congelado y parece que hay trazas de agua que eso facilitaría la colonización. Hacer un viaje tripulado, pero ya digo, sin retorno para alguien que no quiera vecinos. Y seguimos nuestro paseo, porque nos vamos a… Bueno, seguimos. Ahora iríamos a Júpiter. Vamos a Júpiter. De nuestro sistema planetario, Júpiter es el más grande y aquí estamos, en el planeta más grande, del que se pueden aprender muchas cosas también. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, que es el primero de los planetas ya formado única y exclusivamente por gas. Es un planeta gaseoso y, además, es un planeta que se especula si es una estrella medio formación, que si hay muchas estrellas dobles en las galaxias, en el cielo, y parece que este pudo ser un aborto de Sol, porque Júpiter sí parece que está demostrado que emite más luz de la que recibe. Es, de hecho, después de Venus el objeto más brillante desde la Tierra. Están el Sol y la Luna, por supuesto, son los más brillantes, Venus y Júpiter, y parece ser que ahí sí hubo esa pequeña Sol a medio nacer. Y, además, está formado por mucha cantidad de hidrógeno que puede ser susceptible de reacciones de fusión nuclear como las que ocurren en el Sol. Ahora vamos a... Saturno y la Fuente de las Ranas, se podría decir que eran prácticamente lo mismo. El Señor de los Anillos, o sea, por el anillo aquel que tenía la fuente. Exactamente, pues vamos para allá. Ya estamos en Saturno, en los anillos de Saturno, dando un paseo, ¿y qué podemos aprender de Saturno? Pues Saturno es otro planeta gaseoso y, además, tiene una curiosidad. La densidad de Saturno sería el único planeta que, si todo el Sistema Solar estuviese cubierto por agua, sería el único que flotaría. Es menos denso que el agua. El cociente entre su masa y el volumen es menor que la unidad, bueno, que un gramo partido de centímetro cúbico, que es la densidad del agua, y sería el único planeta que flota. El hecho de los anillos es que están atraídos por su gravedad y hay otros planetas con anillos, como también Urano, y otros que tienen más tenues, como Neptuno, pero el más espectacular es Saturno. Es un planeta interesante, además, es un planeta que encierra dentro de sí también algunas explicaciones mitológicas y que han permitido también que, incluso dentro de la literatura y del arte, pues haya sido utilizado como referencia también. ¿Vosotros me imagino que estaréis en alguna asociación, que tenemos que decirlo también, asociación de algo... ...de la Universidad Castellano-Mancheca, de profesores de matemáticas, que nuestra finalidad fundamental es promover y mejorar la enseñanza de las matemáticas a todos los niveles, tanto desde primaria hasta la universidad. Esa es nuestra finalidad fundamental y a eso dedicamos todos nuestros esfuerzos. De hecho, somos bastante socios a nivel de toda Castilla-La Mancha y, en particular, en Albacete provincia y en la ciudad, pues somos bastante socios que estamos preocupados por la enseñanza de las matemáticas y que cobren cartas de naturaleza, cosas como estas, que las matemáticas están en todo, que nos rodean completamente, que además permiten una divulgación útil e interesante para los alumnos y para el gran público en general. Y por eso animamos a que el público, los ciudadanos de Albacete, valoremos este paseo tan precioso que tenemos aquí, creemos que es el único que hay en España con estas características y que lo recorramos y aprendamos de nuestro sistema solar. Que las matemáticas no solo están en las aulas, como hemos empezado, sino que están en todo lo que nos rodean y las matemáticas nos permiten explicar el universo. Y Galileo dijo que las matemáticas son las gafas que nos permiten leer los caracteres del universo, en los cuales Dios escribió el universo, que son caracteres matemáticos. En eso es lo fundamental que queremos saber. Ponernos todos las gafas de ver matemáticas para poder entender el universo y además descubrir la belleza que nos rodea. Tres, dos, uno... ¿Ven? Todo está rodeado de matemáticas. Por eso nosotros les invitamos a que de vez en cuando hagan este paseo matemático tan interesante. Desde aquí, desde el Paseo de la Cuba, nos marchamos. Modesto Colorado para el Digital de Albacete. Muchas gracias. Modesto Colorado para el Digital de Albacete.